Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a ver hoy la ley de Poissell, que es una ley que sirve para evaluar la pérdida de presión por viscosidad por rozamiento. Recordemos que la definición de viscosidad era entre dos placas paralelas, aplicamos a la de arriba una fuerza y el fluido que está en medio se ve arrastrado, pero se queda pegado a la placa arriba y a la de abajo. Hay una fuerza contraria, como una fuerza de rozamiento en los planos de fluidos, uno contra el otro y contra las paredes, y se produce un campo de velocidades donde hay una velocidad en la parte de arriba y es nula a la de abajo que se queda la placa fija, según la distancia de entre las placas. La velocidad media es la mitad de la velocidad de la placa superior, que es la que tiene velocidad máxima. La fuerza de rozamiento, la fuerza contraria al desplazamiento, es igual a la viscosidad, al área de la placa, la distancia entre las placas es la distancia entre las placas y la velocidad de la placa superior. La fuerza contraria al desplazamiento, la velocidad de la placa, la velocidad de los planos de la placa, una sensors, una rueda, un hospital y una bomba. Si tiene igual energía cinética e igual energía potencial, las presiones son iguales según la ecuación de Bernoulli. Si el fluido fuera ideal, no caería la presión. El va a calcular la pérdida de presión entre los puntos 1 y 2. El campo de velocidades es máximo en el centro del conducto y cero en los extremos. Si es pintura, se va a quedar pintado por la parte de dentro de toda la cañería. Conocemos que la fuerza de arrastre, la fuerza que se va a oponer, la fuerza de rozamiento, va a ser exactamente igual a la viscosidad por el área partido por la distancia por la velocidad. También sabemos que la fuerza partido por el área es igual a la presión. Fíjense que aquí hay dos áreas. Uno va a ser el área de todo el lateral del cilindro y otro va a ser el área de esta de aquí, que es la que nos da la presión. Es decir, vamos a dibujarlo. La tapa del cilindro va a ser el área transversal, la que va a ser que la diferencia de presiones entre los puntos 1 y 2 va a ser P2 menos P1. P2 menos P2 porque va a ir perdido. Vamos a dejarlo positivo. Esa va a ser la diferencia de presiones y entonces esa diferencia de presiones va a ser igual a la fuerza de rozamiento por el área transversal. Y el área transversal va a ser la tapa del cilindro. Entonces, esta fuerza va a ser igual a la diferencia de presiones por el área transversal, que sabemos que el área, si tiene radio R del cilindro, el área transversal va a ser pi R cuadrado. La buena transparencia de presiones es el área transversal. El área de la placa de arriba, al moverse el fluido, va a ser el área de la placa de arriba. La placa de arriba, al moverse el fluido, va a ser el área de la placa de arriba, va a ser exactamente igual a esta longitud que es L. La placa de arriba, al moverse el fluido, va a ser el área lateral del cilindro. La placa de arriba, al moverse el fluido, va a ser el área lateral del cilindro. La placa de arriba, al moverse el fluido, va a ser 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 el fluido. La placa de arriba, al moverse el fluido, va a ser el fluido, va a ser el fluido, va a ser el fluido. La placa de arriba, al moverse el fluido, va a ser el fluido, va a ser el fluido, va a ser el fluido. La placa de arriba, al moverse el fluido, va a ser 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 el fluido. Gracias por la placa de arriba, por su陽el, va a ser el fluido y va a ser el fluido. La placa de arriba aparece metemos el la placa de arriba, solo vetemos la placa de arriba, es.... DELTA de P por R igual a viscosidad por 2L partido por R medio por 2 veces la velocidad media. DELTA de P es igual a la viscosidad, multiplicando 2 por 2, por este 2 es 8, por L, por la velocidad media, y R pasa dividiendo y queda como R cuadrado. DELTA de P es igual a la cantidad de presión que pierde el líquido al avanzar en un tubo de radio R paralelo al suelo. Donde si fuera ideal no tendría que perder presión, de hecho si ponemos la viscosidad aquí cero, sale que no tiene pérdida de presión. Es decir, para acabar de entender esto un poco, vamos a pensar en términos de medidores de Venturi, que era aquel medidor no invasivo que servía para medir la presión de un fluido en movimiento. Si yo tengo un fluido ideal, observen que esto solo mide la presión, que se mueva aquí. Si yo tengo un fluido ideal para medir la presión de un fluido en movimiento, que es un fluido ideal para medir la presión. Si yo tengo un fluido ideal, los medidores de Venturi, los medidores de Venturi, los medidores de Venturi, el fluido va perdiendo presión por el rozamiento. Es decir, es el análogo. Si yo tiro una bola de billar en un suelo perfecto, sin rozamiento, la bola va a estar siempre a velocidad constante. Lo que va a pasar es que al final, por el rozamiento se me acaba parando. Pues esto es algo parecido. El fluido va a acabar perdiendo presión por el rozamiento y hay que gastar energía, una bomba empujando, dando presión para que se mueva un corazón. Un corazón, por ejemplo, en el sistema circulatorio y aquí lo mismo. No podemos empujar a alguien, esperar que siempre esté rodándose y no se nos acaba parando, hace falta un motor de combustión, un motor eléctrico, cualquier otra cosa. Una cosa interesante de la ley de Poisset, que vamos a tener que dar un estudio un poco especial para los sistemas como la savia o el sistema circulatorio, es que si nos fijamos un poco, nos encontramos con lo siguiente. Nos encontramos con lo siguiente. Si el radio... Si el radio disminuye, la pérdida de presión aumenta, es decir, en los capilares va a ser muy importante. Si el radio disminuye, la pérdida de la presión aumenta, es decir, que es una cañería. Si aquí está la presión P1, en este punto, si ha recorrido el fluido una longitud L, la presión será P1 menos delta de P. Aquí en delta de P, olvídense si es final, menos inicial y nada, es como una cantidad en pascales que se resta a la presión porque va avanzando por rozamiento y se acabó. Entonces, siempre se va a ir perdiéndose. Cuando el capilar, cuando el radio es muy pequeño, que está en el denominador, la pérdida de presión va a ser enorme. Cuando la velocidad es alta, también va a ser enorme. Y cuando la longitud es mayor, pues claro, más longitud, va rozando más, va a perder más presión. Y claro, si no tiene viscosidad, la pérdida de presión es nula. Claro, si ETA es cero, no tiene pérdida de presión. Bueno.